Tenemos que irnos y conectarnos con nuestro compañero Edgar Pérez, que como siempre nos trae un nuevo punto cardinal. En esta oportunidad se traslada al estado Apure. Qué bueno, vámonos al llano, de los Andes al llano. El río Apure baña su capital, de su estado. Se puede ver a cruzar el Puente María Nieves. Venezuela se vino al Puente María Nieves. Vía de acceso a la ciudad desde el estado Huarico. Nos encontramos en el Puente María Nieves, uno de los límites entre Huarico y Apure. Vamos a conocer el trabajo, la faena, el hordeño, la gastronomía y también la sensibilidad del llanero. Y recuerda que es uno de los cinco estados llaneros que representan a nuestra querida Venezuela. Y recuerda que así se mueve Venezuela. Esta población apureña fue la que inspiró al escritor Rómulo Gallego para escribir una de sus más grandes novelas. Estas aguas hacen una hermosa relación con los visitantes. Que apenas sienten sus lazos, se enamoran de San Fernando de Apure. El puente de Apure nos debe de visitar a Propecuaria Puente María Nieves. Donde encontrarás todo, si vas por tierra o por agua. Vamos a conversar con nuestro querido amigo Quintino Dos Santos. Para que nos comente un poco de... Es una tradición, ¿no? Todo lo que pasa por acá, tienen que pararse acá. Ya sin algo. Sí, cuéntanos. Bueno, bienvenido. Primeramente, bienvenido. Adelante, en el estado Apure. Y damos la orden para todos los que vengan a visitarnos. Apure es lo máximo. Apure es lo máximo. ¿Qué podemos conseguir acá? Cuando pasamos, que siempre vamos al Sinaruco, dijo la productora de exteriores. ¿Qué conseguimos acá en esta agropecuaria? Podemos conseguir para la pesca, llevar para el camping. Para el agricultor también, que los apoyan muchísimo. Aquí nos defendemos tanto. Tratando de tener todo para que cuando nos piden algo que no hay... Para complacer, para complacer. Correcto. Para cuando nos piden lo que no hay, proseguimos. Bueno, Verónica, ¿tú qué quieres ir al Sinaruco? Acá en el estado Apure. Ya sabes, cuando pasemos por la agropecuaria, nos tenemos que parar acá. Y recuerda que así se mueve Venezuela. Gracias. Y entrando a San Fernando de Apure, nos encontramos con la redoma de los caimales, el monumento a la bandera y el estatua a nuestro negro primero. Verónica, bienvenido a San Fernando de Apure, lo más criollito del mapa. ¿Por qué no me voy de Apure, será porque soy del llano? Si siempre hay una cosecha en invierno y en verano. De mamón, topocho y mango, de tomata y de pescado. Y las cachapas de agosto con marrano y queso en mano. ¿Por qué no me voy de Apure, será porque yo no quiero. Si me gusta demasiado coporo frito en cardero. Y un hervido de curito aliñado con onotero. Con ese sabor criollito que tenemos los llaneros. Bueno, Verónica, con mucho cariño, a punto de encuentro de parte de Roberto Malavé, el coplero del futuro. ¡Que viva Apure! Esta ciudad fue fundada en el año de 1788 y es conocido como el espacio de abundante tierra de labor, cría de madera para fábrica, leña y agua corriente. Bueno, y está el hermosísimo pueblo de Apure, que además estamos conmemorando un mes de la lamentable situación que se vivió en este estado. Pero hay un pueblo digno, fiel a las creencias y a la democracia. Saludamos a Roberto Malavé, ese coplero del estado Apure, que nos trae ese cariño, como siempre nosotros desde acá, con todo el cariño y el amor. No solamente de sentida, sino a todo el pueblo de Venezuela. Así es, interesante el trabajo que nos presentaba Edgar y además pues el corriendo del estado Apure, con mi experiencia, Verónica, este estado llanero, inspirador de tantas historias de las novelas, como Doña Bárbara, pero también recordada muy anecdóticamente por el comandante Chávez. ¿Quién no va a recordar aquel mensaje cuando el presidente hablaba de irse a Viruaca, y perderse en el llano venezolano? Bueno, ahí tienen el estado Apure para disfrutar y por supuesto enviando un saludo a ese pueblo heroico que pues puso frente a los grupos irregulares que trataron de violentar la soberanía nacional, pero bueno, ahí estuvo un pueblo junto a su fuerza hermana soberanía bolivariana defendiendo la soberanía patria.